Hola, hola, buenas noches, bendiciones para todos nuestros amigos que se mantienen conectados con Ana y Noah. Gracias una vez más por permitirnos llegar hasta cada uno de ustedes, por permitirnos pues conectarnos a través de esta familia que es nuestras redes sociales, donde ustedes señores nos permiten de manera virtual llegar a cada uno de ustedes. Para mí es más que un placer poder siempre contar con ustedes a través de estas redes sociales que nos permiten pues hacernos más que amigos. Hoy, como ustedes bien lo saben señores, tenemos un plato fuerte ya que vamos a contar con una especialista señores y vamos a hablar sobre este tema que actualmente pues a nosotros nos confunde mucho, pues nos llama mucho la atención y es la vacuna para el coronavirus. Así es que nosotros vamos a contar con la doctora Carmen Saramota, quien ella es pediatra, infectóloga y así es que cuando le vamos a dar entrada a ella ahora mismo para que, pues, permitirle que ella entre, para que esté conectada con nosotros, ya viene por ahí. Aquí está nuestra invitada en el día de hoy. Doctora, bienvenida, qué placer poder contar con usted. Gracias, buenas noches. El placer es mío realmente de estar acompañándote con todos tus seguidores y espero que realmente muchas personas puedan conectarse, no tanto porque si quiero que me vean o no, sino porque es un mensaje que necesita llegar, porque sé que hay muchas dudas por las contradicciones que se han producido cuando se anunció una tercera dosis. Así es. Vamos a hablarle un poquito a la gente para que la conozcan. La doctora Carmen Saramota, ella es pediatra infectóloga, como se lo había mencionado. Ella además es la pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Ella también tiene experiencia como docente en investigación y lo más reciente, señores, en investigación de las vacunas. Ella muy bien en su presentación lo mencionó. Ese tema que a todas las personas ahora mismo, pues, nos mantienen en si lo hago, si no lo hago. Entonces, por eso nosotros abrimos este espacio y le agradecemos a la doctora Sara por estar con nosotros y que podamos llevarle esa pincelada a la sociedad dominicana y que abran su mente ante esta pandemia para que todo el mundo vaya a vacunarse. Están ahí para que puedan hacer sus preguntas a través de este live. Estamos conectados de manera simultánea por todas nuestras plataformas sociales. Doctora, usted bien lo mencionó, tenemos en puerta la colocación de una tercera dosis de la vacuna para la COVID-19, el cual la misma sociedad desconoce si es necesario o no dicha aplicación, puesto que lo estamos viendo en una fase donde no se ha concluido ni siquiera con la primera ni con la segunda fase. Entiende usted que es necesario ese manejo que se esté implementando y si es aconsejable actualmente darle inicio a una tercera dosis. Mira, mira, mira qué es lo que pasa, mi amor y amigos. Probablemente, eventualmente, se necesitará una tercera dosis, pero hemos dicho en otras ocasiones que los estudios que se están llevando a cabo para aprobar esto, para avalar esto, por las entidades regulatorias de países como Estados Unidos o de un todo un continente como es la Agencia Europea de Medicamentos también, todavía no da una decisión sobre el mismo. Me explico. Se estipula, o sea, se sospecha que sí que se necesitará una tercera dosis, pero esto todavía no está aprobado. Incluso, por ejemplo, Pfizer, que es el principal, uno de los productores de vacunas, que esa vacuna es una de las más efectivas, mencionó en abril, cuando empezaron los ensayos con su vacuna y cuando empezó a aplicarse esa vacuna en otros países, que probablemente ellos necesitarían una tercera dosis de su vacuna, pero a los seis meses. Actualmente hay estudios que se están llevando a cabo, comitantemente, o sea, junto Pfizer con AstraZeneca, para valorar si pueden ponerse ambas vacunas. Es decir, yo tengo AstraZeneca, me coloco un refuerzo con la de Pfizer, o viceversa. Pero también se habla de un refuerzo a partir de posiblemente tres o cuatro meses. Porque incluso, recientemente, la gente de AstraZeneca estuvo recomendando que mientras más tardía fuera la segunda dosis de su vacuna, mejor. Y esto se debe a que generalmente, después de una vacunación primaria, se ha observado, no solamente con el coronavirus, sino con otras vacunas que conocemos un poco más, de que pueden bajar un poco los anticuerpos solamente alrededor de los seis meses. Y que entonces, cuando uno coloca ese refuerzo o booster, pues, esos anticuerpos se cuadruplican y son mejores. Las que tienen hijos saben que a los bebés se les colocan vacunas a los... desde que nacen. Y se colocan vacunas a los dos, cuatro, seis meses. Y luego se le colocan a vacuna al año y seis meses. Y son las mismas vacunas, precisamente porque se refuerzan. Y no es decir que el niño se vacuna primariamente a los dos, cuatro, seis meses, se le ponen la vacuna a los dos, a los cuatro, a los seis. Y luego se refuerza, ¿cuándo? Casi un año después de esa tercera dosis de vacunación primaria, precisamente para que esos anticuerpos suban más y sea mejor la respuesta. Y luego ese niño se vuelve a vacunar prácticamente de lo mismo a los cuatro años. ¿Para qué? Precisamente para estimular el sistema inmune. Recuerda, ley, mira, recuerda que tienes que defenderte contra esto. Mientras más lejos, un poco mejor. Entonces, de que sí eventualmente se necesitará una tercera dosis, sí. De que es prematuro aquí aplicar una tercera dosis, también. Bien, sobre todo porque aquí todavía faltan más un millón de personas por colocarse una segunda dosis y todavía unas cuantas no se han vacunado ni siquiera la primera vez. Es correcto. Entonces, no puedes hablar de colocar tercera dosis de refuerzo cuando todavía tienes personas vacunadas incompletamente. Es lo que hemos dicho. Y de que además, como decía, todavía eso no se ha probado, se observa, pero no se ha probado. Incluso en Estados Unidos aún no se aprueba una tercera dosis. De hecho, a mí me llamó mucho la atención la parte de que ya se le estaba permitiendo de manera voluntaria a aquellas personas que deseen colocarse la tercera dosis. Pero es como usted lo mencionó, o sea, es bastante prematuro, ya que si estamos hablando, por ejemplo, de la primera dosis, solamente 4.7 millones de personas se lo han puesto. Si mencionamos la segunda dosis, solamente 2.6 millones de personas la han colocado. O sea, tomando en consideración el nivel poblacional que tiene la República Dominicana, nosotros no tenemos ni siquiera, bueno, actualmente un total de 7.4 millones de personas vacunadas. O sea, que habría que analizar cuáles serían las vertientes en sí que se estaría colocando para esta dosis y si se podría entonces prolongar el uso de la misma, porque tendríamos que crear una campaña para completar la primera y la segunda dosis. Sí, ciertamente. Pero como decía al principio, si no hemos vacunado todavía a toda la población con dosis, este es temporio a hablar de una tercera dosis. Pero aparentemente, o podríamos decir que podemos asegurar que vamos a tener vacunas suficientes para esto, pero se debió asegurar primero que se vacunaran con dosis, entonces luego ya íbamos a tener estrés suficiente y posiblemente íbamos ya a estar con unas decisiones más claras en el sentido de cuándo colocar esa tercera dosis, que como he dicho en otras ocasiones, no es generalmente al mes, sino a los seis meses. E incluso la misma Sinovac también ha estado planteando la posibilidad de que necesiten una tercera dosis de su vacuna. Pero en el caso de la Sinovac, sería con la misma Sinovac. Y los que han estado evaluando la posibilidad de utilizar diferentes vacunas son Pfizer y AstraZeneca. Es decir, si te colocas Pfizer, podrías colocar AstraZeneca con una tercera dosis, o viceversa, te colocas AstraZeneca, podrías colocarte Pfizer con una tercera dosis. Por ejemplo, yo me vacuné con AstraZeneca, una vacuna que estaba disponible de un doctor que me tocó vacunarme a mí, y me coloqué mis dos dosis. Y yo he pensado en colocarme, y bueno, de aquí a que haya una valoración, pues me va a dar a tiempo. Y en caso de, me vacunaría seis meses después de yo haber recibido mi segunda dosis. Pero, Abril, ¿no tendría que tomarse en consideración, doctora, los posibles efectos secundarios que esto pudiese generar cuando unimos dos vacunas completamente diferentes? Tomamos en consideración los efectos secundarios que son mayores de la vacuna de AstraZeneca, pero en el caso de la Sinovac, no sería, perdón, Pfizer, ¿no sería contraproducente esa unión? Precisamente, una de las cosas que se valora antes de la aprobación es eso. Si la ocurrencia de efectos adversos, se duplicaría. Así como estamos buscando que aumenten los anticuerpos, si no sería un efecto contraproducente que también aumentaran los efectos adversos. Es una posibilidad, pero todo lo que nos va a indicar, que aparentemente esto no sería así, porque, como te digo, es eso que se está hablando, pero hasta ahora no se ha podido determinar que sería, pero es una posibilidad de que sí, de que cuando tengas, por ejemplo, otra vacuna, pues entonces tenga los efectos adversos que no tuviste con una, pues lo tengas con la otra. Pero realmente, no es algo, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la disintiva de que sí, efectivamente, las vacunas no solamente son de diferentes fabricantes, sino que justamente son vacunas de tecnologías diferentes. Por ejemplo, la Pfizer y Moderna son de ARN mensajeros, la de AstraZeneca es de virus asociado a un vector. Es decir, son tecnologías diferentes, pero precisamente lo que se evalúa es, no solamente el eficaz, sino también el perfil de seguridad. He dicho en otras ocasiones, en otros escenarios, de que en la producción de vacunas, las dos palabras más importantes son eficacia y seguridad. Es lo que principalmente evalúan los estudios previo a la aprobación, que la vacuna muestra eficacia en el prevenir las cosas que quiere prevenir, pero sobre todo que sea segura. E incluso la seguridad en algún momento llega a ser hasta más importante que la misma eficacia. Porque si tenemos una vacuna que obviamente nos puede proteger, que los efectos adversos son mucho mayores, pues el riesgo supera el beneficio, la vacuna se suspende. Pero en el caso de las vacunas contra coronavirus, todas han demostrado que los riesgos que puedan presentarse por la vacunación son mínimos comparados con los riesgos que se tienen cuando tienes la enfermedad y tienes el poder de complicarte, y sobre todo de las complicaciones agudas, pero también de las complicaciones que se ven con la secuela. A raíz de esa misma colocación, ¿se pudiera valorar actualmente, habría, por ejemplo, algún índice de cuáles serían, por ejemplo, los posibles efectos secundarios que se le pudiera presentar a una tercera dosis? Serían los mismos relacionados con la vacunación, con los que ya se conocen. O sea, no se espera que sean efectos diferentes. Es decir, a lo que ya conocemos, lo que está descrito antes sería lo que se presentaría. Obviamente que parte de la evaluación de seguridad lleva también a buscar cualquier otra cosa nueva que pueda presentarse. Pero generalmente, pero no se va a esperar que vaya a ser diferente, sino, por ejemplo, de que si una tiene riesgo de trombosis, otra tiene riesgo de miocarditis, la que te coloquen en ese momento, pues vas a tener riesgo de presentar las complicaciones relacionadas con eso. Pero vuelvo y digo, aún con los efectos secundarios, es más riesgoso exponerte a tener la enfermedad, complicarse o tener sus secuelas, que recibir una vacuna. Definitivamente ahí estaría el factor de que tenemos que educar mucho más a la República Dominicana para poder lograr esto. Que de hecho, lamentablemente, nosotros estamos dentro de los índices más alto de contagio actualmente. Entonces, tendríamos que reevaluar ese aspecto para entonces evaluar si estaríamos dentro de la posibilidad de lograr que la República Dominicana se vacune dentro de su totalidad. Incluso, aunque también es este emporio, es bueno señalar que también se evalúa la posibilidad de tener que vacunarse repetidamente. Es decir, como vacunas que se refuerzan cada cierto tiempo, como la de que se coloca cada 10 años, la misma influenza que se coloca anualmente. También se habla de la posibilidad de que sea necesario, además de reforzarse, colocarse posiblemente anual o anualmente un refuerzo para recordar el sistema inmune la defensa contra el coronavirus. Pero definitivamente que el coronavirus llegó para quedarse en el mundo y nosotros tenemos que, a pesar de que eres chiquitito, hemos demostrado que es muy poderoso y tenemos que aprender a vivir con él. Y lo peor es que independientemente que intentemos aprender a vivir con esto es el mal manejo que se le estaría dando a nivel de la población, ya que el sistema de salud intenta crear un protocolo que se puede establecer, sin embargo la población hace caso omiso del mismo. Esa es una de las cosas que más hemos comentado también y que no solamente son los llamados heteros y no solamente es el hecho de que las personas, que si de la clase baja se juntan en los barrios, que si los ricos se juntan por su lado, el tema no solamente es ese. Es que en la cotidianidad las personas se han olvidado completamente de las reglas básicas de distancia física, mascarilla y género. Y que constantemente vemos en los carros públicos, en las paradas, en los supermercados, en las tiendas. O sea, la gente hace la vida normal. En el toque de... O sea, antes de hablar del toque de queda, todo es normal. Yo entiendo... La necesidad del toque de queda la entiendo. Entiendo a las personas que tienen trabajo en esas horas y que se encuentran a las personas que disfrutan, incluso la necesidad emocional que tienen las personas de salir de juntarse. Todos estamos cansados de todo esto. Así es. Pero lo que tenemos que tener mal en cuenta es que podríamos tener algunas reuniones, que podríamos tener algunas actividades, pero que tenemos que seguir las reglas básicas para limitar la exención de la enfermedad, que son la distancia... Podemos tener una reunión en un ambiente ventilado con una distancia mínima y sin quitarnos la mascarilla. Pero no. Estamos todos aglomerados. La mascarilla es por aquí, con la nariz afuera. Entonces, así, el coronavirus va a continuar expandiéndose. Eso partiendo del punto de que, por ejemplo, hay algunas personas que la tienen por mitad de nariz, pero otros que ni siquiera la tienen puesta. Así es. Es algo muy común. Exacto. Sumándole también a eso, el mal manejo que también estarían haciendo algunas instituciones, de que al principio llevaban un protocolo bastante establecido, sin embargo, actualmente no lo lleva. Ahora, de hecho, te pongo un caso reciente. La institución, por ejemplo, de los bancos, ellos, en vez de mantener los lineamientos de protocolo que llevábamos desde el principio de la pandemia, actualmente no mide la distancia que esté una persona de la otra, lo que evidencia que ahí estaríamos, pues, aumentando más los casos. Probablemente, quizás lo que le pasó a algunas instituciones es que se cansaron. Miras al piso y ves las marcas de donde se supone la gente cree que parece y la gente no lo hace. Entonces, hay un tema donde también nosotros tenemos que entender que cada uno es responsable de su salud. También hay algo que no debemos dejar de mencionar, y son los propios empresarios, dueños de negocio, los empleadores. Hay muchas personas que quisieran mantenerse en su hogar, pero ¿qué pasa? Tienen una familia que mantener, tienen compromisos. Entonces, tienen que salir obligatoriamente a trabajar, tienen que exponerse. No todos tienen la facilidad de hacer un trabajo a distancia. Entonces, deberían también ser los empleadores un poco más consecuentes, crear ambientes seguros que disminuyan la tasa de transmisión en los lugares de trabajo para las personas que tienen que dirigirse a su trabajo por obligatoriedad. Pero tampoco tenemos eso. Entonces, realmente el tema es complejo, porque voy y repito, no son los teteos, no son solamente las piezas. Es que en lo cotidiano, en lo de necesidad, no se mantiene una distancia. Ya a la gente se le olvidó que el coronavirus se transmite y a la gente incluso se le está olvidando que el coronavirus puede ser mortal y que incluso, como ya muchas personas mayores están vacunadas, los casos ahora se transmite en personas más jóvenes. También hay una cosa que la gente olvida. Si usted le gusta fumar, si usted usa vape, si usted usa juca, usted tiene un pulmón comprometido donde el coronavirus cuando llegue ahí va a ser fiesta. La tasa de complicaciones y de mortalidad de las personas que son fumadores y que utilizan vape, juca y otros artefactos es mucho mayor que las que no. Bueno, y aunque hay muchas personas que han enfermado con la vacunación, también la tasa de mortalidad y complicaciones es más alta en aquellas personas que tienen solo una dosis o cero dosis versus las personas que ya tienen una vacunación completa. Y la otra cosa que también la gente se le olvida, que la vacuna no es un antídoto mágico. Yo me vacuno hoy, pero yo no tengo el efecto de los anticuerpos hábiles a las dos horas. Se toma el tiempo para... La vacuna es una especie de entrenador de sistema inmunitario. Correcto. Así como cuando uno quiere perder peso o trabajar sin tapar, la militar, se pone su trita, etc. El primer día del gimnasio tú no ves ningún resultado. Es una secuencia, una dificultad. Uno se olvida de los resultados y se enfoca en cuidar su alimentación, en ir regularmente a hacer ejercicio y de repente un día se da cuenta que no tiene ya las libras, que se ve diferente, pero eso no pasa ni siquiera en los días. Entonces es algo similar. La vacuna le entrena al organismo para que desarrolle los anticuerpos contra la enfermedad. Y el cuerpo, al cuerpo le toma un tiempo para enseñarle a cada célula de las que tienen que responder, a responder de la manera apropiada cuando se enfrenten con ese microorganismo. Yo veía hace unos días una caricatura muy interesante, esta divertida, como en la forma en que trabajaban la vacuna. Y era más o menos eso. O sea, llegaba, se dejaba atacar, pero le explicaba, le decía a las células, recuérdenme, entonces cuando entraba otro coronavirus, ya las células decían, no, pero mira, es este, el que matamos hace una semana, mira dónde está aquí otra vez, va, atácalo. Pero para que las células tomen esta lección, esto no se hace en cuestión de horas. Toma días, toma incluso unas cuantas semanas. Se estima que aproximadamente entre 10 a 14 días, las mejores vacunas generan una respuesta. Mira, hay un perfil que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la de los, estos que crean serigrafía, donde ese mismo que tú mencionaste, pues muchas personas lo que hacen es que lo toman como una chercha, en el momento de que lo hacen de manera de, de tal vez de quitarle un poquito de carga mental o emocional a las personas o a la sociedad, lo que hacen es todo lo contrario. Porque, por ejemplo, hay ocasiones que relajan con los posibles síntomas o tal vez con las posibles precauciones que había que tener con eso. Sin embargo, lamentablemente, el dominicano no toma el verdadero sentido que le están dando a eso, sino más bien el que a ellos le interese tomar de la chercha, de la burla, si así podemos decirle. Entonces, ahí lamentablemente nos vemos afectados como pacientes, como personas y enfermamos a toda la sociedad. Realmente ha sido una tarea bien difícil. Yo decía hace unos días que el coronavirus ha creado muchos científicos, muchos inmunólogos, muchos virólogos, vacunólogos, etcétera. Como hay mucha información, todo el mundo maneja la información. Y el tener información no necesariamente significa conocimiento sobre el tema en cuestión. ¿Por qué? Todos, por ejemplo, tenemos la Constitución, pero, y la leemos, pero tenemos un entendimiento, la formación para interpretar adecuadamente y detectar de dónde vienen esas direcciones, por ejemplo, y para interpretar y manejar las leyes como lo hace un abogado que para eso se formó. Uno, por ejemplo, puede saber, memorizar, ciertos niveles de algunos laboratorios que normalmente le hacemos. La gente sabe, por ejemplo, que la hemoglobina tiene que estar en un nivel X, 12, 13 gramos. Tú puedes memorizarla. Ahora, por qué es a nivel, por qué es importante que esté, eso se necesita, cierta formación para interpretar apropiadamente algunas cosas. Entonces, porque tengamos acceso a la información y leamos publicaciones diariamente, incluso hasta para discernir si esta publicación tiene valor científico, hasta eso se estudia, porque no todas las publicaciones, aunque parezcan que son científicamente comprobadas, tienen este valor. Así es. Incluso, hay estudios clínicos que los presentan, que son ensayos clínicos, y cuando uno se pone a leer el artículo encuentra fallas metodológicas que le quitan validez. Para eso, eso se aprende a interpretar. Entonces, no porque esté publicado en tal sitio, no porque lo leo en culano, significa que eso sea una verdad. Y actualmente hay muchísima información, pues, controversial. A algunas personas les gusta crear esa controversia también. Y pues, al final, la gente se lleva de lo que mejor le parece. Doctora, actualmente hemos llegado a la etapa de colocarle la vacuna a los más pequeños de la casa. Hay un temor... A los medianos de la casa. A los medianos, porque los más pequeños son medianos. Estamos entre 12 y 17. Hay muchas personas que entienden que hemos llegado o adelantado la fase de la colocación a los niños. ¿Sería cierto o falso ese punto? Por ejemplo, a mí me hicieron el llamado y yo fui y llevé a los medianos de mi casa. Sin embargo, muchas personas entienden que son muy prematuros. ¿Qué entiende usted? Para nada. Todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a vacunar a los adolescentes en Estados Unidos, se estaban vacunando a chicos de 16 años hacía rato. Y para eso sí se esperó e incluso se fue paciente y se esperó la vacuna que estaba aprobada para ese grupo que es la vacuna de Pfizer. Correcto. Y que realmente esa vacunación se empezó a tiempo. Realmente. Y eso es tomando en consideración de que el gobierno había anunciado varias fases de cómo se estarían implementando las vacunas. Por eso muchas personas entienden de que fue bastante prematuro ya que dentro de la fase que le estaría tocando a los niños estaría entre agosto y diciembre y no hemos llegado a ese tiempo. Sin embargo. Exacto. Sin embargo, se consigue antes. Pero, como te digo, ya había, generalmente uno se proyecta. Una de las cosas que yo mencionaba también hace unos días es que a diferencia de otros escenarios en que hemos tenido otras epidemias por ejemplo en nuestro país con el caso pronto del dengue. Nosotros tenemos bregando con dengue cuantos años. Entonces, ya uno sabe y aún así lamentablemente cuando vienen las epidemias aún así lamentablemente hay además de los casos de mucha motilidad que todavía no aprendemos. Sin embargo, el dengue sabemos cómo se transmite, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, cuáles son los signos de peligro. Tenemos años en eso. Con el coronavirus tenemos dos años de pandemia y un año vacunando. Entonces, había muchas cosas que tenemos que aprender, muchas cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, sí sabíamos desde el principio que era un virus que se transmitía por via respiratoria, pero muchas de las cosas que conocemos ahora, como que la anosmia, la parte de la alteración del gusto, otras complicaciones que se presentan, las hemos ido aprendiendo con el tiempo. De la misma forma pasa con la vacuna. Originalmente vimos que con la vacuna dos dos parecen ser suficientes. Ahora estamos viendo cómo se comporta la vacuna luego de su licenciamiento, porque tenemos que aprender algo. Por ejemplo, cuando vamos a poner una vacuna, antes de colocar la vacuna, desde que la vacuna se apruebe para aplicarla masivamente a la población, pasa por un estudio, pasa por varios estudios. La última fase, que es la fase 3, es la fase previa a la aprobación. Entonces, ya luego que se aprueba, entonces se hacen otros estudios para ver cómo ya en el campo se ve su seguridad y su eficacia. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es ya después que muchos países se han vacunado a la mayoría de las personas, muchos países han cumplido la meta de vacunar a 90% de su población y que incluso han empezado a abrir algunas actividades a normalizar su vida, es que tal vez sea necesario vacunar otra vez, pero todavía no está clara la decisión. Como eventualmente también necesitaríamos tal vez otra dosis, pero vuelvo y digo, eso es porque se va viendo sobre la marcha. Con el coronavirus tenemos solamente dos años, hemos ido aprendiendo muchísimo, incluso uno le da hacia atrás y busca videos de uno mismo hacia atrás cuando empezó la pandemia y decía algunas cosas que ahora no las dice. Recordemos como antes con el coronavirus, la gente no lo sigue haciendo, pero antes con el coronavirus que si vapores, que si bermetina, que si cloroquina, que si acitro, que si de todo. Porque le tenía miedo. Ahora ya está más, pero no, no solamente, no era, no solamente miedo, es que simplemente no estaba, se empezaron a ensayar, a probar los tratamientos para ver cuál resultaba porque no había un tratamiento específico. Ahora hay un protocolo más claro, hay un protocolo, más claro no, hay un protocolo claro, ya está más claro qué hacer, o sea, cuáles son las características del coronavirus leve, cuáles son las del moderado, las del severo, cuáles marcadores utilizar a nivel de laboratorio para poder más o menos predecir que aunque el paciente se vea bien y él diga que se sienta bien, si tiene ciertas analíticas, uno decir no, este paciente puede complicarse, vamos a atacarlo ahora de esta manera. Y un protocolo claro es donde desde el primer día se utilizan talas y tales medicamentos, el segundo día tales y tales la dosis y todo. Cuando a mí me dio COVID, por ejemplo, tómate esto, a ver, tómate esto, a ver. Y justamente cuando ya yo salía que había dado negativo, se aprobó la primera droga para darse viola en la casa. Me dice mi colega, yo soy infectóloga peropediátrica y me asistió, me ayudó una infectóloga de adulto. Y cuando ya yo estoy negativa, ya estoy libre de todo, me dice ella, ay, mira, ahora llegó el piravirte lo hubiéramos puesto, mira qué interesante. Qué bien. No lo pudimos hacer. Sin embargo, a mi esposa le dio hace unas semanas, estuvo muy malito, sin embargo, con él se supo, ok, estás mal, tienes neumonía, hay que ingresarte. Sí, pero desde antes del ingreso ya se estaba hablando de que ingresarle hay que ponerle esto, 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 esto. Inmediatamente se ingresa y se pone en marcha el protocolo y estoy vestida de medio blanco pero tengo la boca rosa, no estoy de luto, todo lo contrario, pero ya estaban claras las directrices, probablemente le hubiera dado en el tiempo que me dio a mí y quizás no acuerdo con la misma suerte porque en ese momento se hacían una cantidad de cosas pero no porque estábamos haciéndolo mal, sino porque en ese momento no teníamos todavía muchas cosas claras sobre la actitud para la autores del virus y sobre muchas cosas que podían hacerse y ahora está más establecido. Y lo mismo pasa con la vacuna es probable que en unos cuantos meses incluso una pregunta que me habían hecho en otros programas y que no ha surgido en esta transmisión pero que también en que podrá surgir es el tema de la vacunación de los verdaderamente más pequeños de, o sea, por debajo de los 12 años. Allá íbamos. Y eso, por ejemplo, es algo que también se esté avalando. De hecho, precisamente Sinovac está llevando a cabo un estudio de su vacuna por debajo de los 12 años de 3 años en adelante. O sea, no debajo de 3 años sino que 3 a 12 años, a 11 años que es la población que aún no tiene de vacunas que precisamente para valorar su eficacia y sobre todo su seguridad en esta población. es decir, que posiblemente para final de año ya tengamos una directriz clara y una aprobación específica para vacunar a ese grupo de edad. ¿Qué eventualmente necesitaría? Justamente íbamos a entrar a esa misma pregunta ya que en los últimos días los niveles de contagio en los hospitales y maternidad han aumentado bastante en los casos de los niños digamos entre 3, 4, 5 y 6 años de edad o sea al principio de la pandemia obviamente se mantenía mucho más los cuidados como tú bien los mencionabas y todo el mundo entendía que el virus no se le transmitía a los niños sin embargo todo el mundo sabe que los niños son los principales y las personas adultas mayores son los principales propulsores del mismo entonces ¿qué tendrían que hacer los padres? bien mencionaste ya que podríamos estar elaborando esa vacuna para fin de año pero ¿qué podrían hacer los padres en ese caso? porque lamentablemente está aumentando bastante esa población de contagio me hicieron esa pregunta hace unos días y lo mejor que pueden hacer los padres para sus hijos es cuidarse ellos o sea evitar ellos contagiarse a través de las medidas que deben tomar cuando salen a la calle y sobre todo vacunarse ellos porque en la medida en que si hay un niño pequeño en la casa todo lo que le toca vacuna están vacunados apropiadamente y siguen las recomendaciones va a haber un chance menor de que ese niño pequeño se vacune ese efecto perdón en lo que llega en términos de vacunarse eso lo mejor se pueden hacer continuar las medidas sobre todo de higiene explicarle al niño que no debe tocarse los ojos que no debe tocarse la boca que debe lavarse las manos que debe mantener la distancia que tiene que se debe usar mascarilla y por supuesto que los demás en la casa que si tengan edad de recibir la vacuna que la tengan bien aplicada así mismo es doctora me preguntan actualmente aquí a través de mensajes cuáles serían las consecuencias que se le pudieran presentar a un paciente en el caso hipotético ya no haya la colocación de la tercera dosis y o en su defecto se haya colocado las dos primero y no alcancen las vacunas que pasaría bueno en caso de que no alcanzaran las vacunas generalmente si tenemos una persona en una población que esté adecuadamente vacunada pues usualmente con una cobertura alta de vacunación se protege todo el mundo pero generalmente la recomendación que se hace para colocar una vacuna una tercera dosis de vacuna o un refuerzo no se hace y voy a usar un término coloquial a la brigandina si se establece que se necesita una tercera dosis de vacuna los laboratorios que manufacturan que producen las diferentes vacunas deben comprometerse a garantizar esa producción para que no falte vacuna y obviamente los gobiernos se deben comprometer a adquirirlas así mismo es esa sería la principal herramienta de que si el gobierno por ejemplo no tiene un manejo dentro de su protocolo dentro del mismo gabinete de salud pues entonces pues estaríamos en el aire ya que ellos son los que tienen digámoslos en el argot dominicano en efectivo para comprar nuestra salud me parece me luce a mí que la gente le encanta pensar en las conspiraciones y en adelantarse que van a faltar porque no han faltado lo que ha faltado es gente por vacunarse por vacunarse entonces quise contestarle pero ya tú lo dijiste quise contestarle son de las personas que están conectadas por facebook quise contestarle eso mismo digo yo falta muchas personas por vacunarse o sea que todavía sobran otra preguntita que me están haciendo por acá es a mí me ha dado el virus ya en dos ocasiones sin embargo yo estoy vacunada cuáles serían las recomendaciones que tendría que llevar ya que entendía que después que me dio el virus por primera vez no me iba a repetir una segunda y los resultados fueron mayores ya que actualmente tengo unas secuelas mayores ¿qué puedo hacer y cuál sería mi siguiente paso a seguir? Bueno generalmente para el COVID no hay todavía como lo dijiste rara sobre si la persona es no respondedora si debería revacunarse mi recomendación particular aunque entiendo que es un paciente que debería ser evaluado por una si es una persona adulta por ejemplo un oftólogo de adulto para otras cosas pero una recomendación que yo podría hacerle es de forma compleja pero extremar las medidas de protección los medios físicos más carilla y eso porque es evidente que se trata ¿me decías? No decía que la persona que le dio COVID dos veces a pesar de tener la vacuna que debe ser evaluado por un especialista digamos para ver muchas otras cosas posiblemente para su estado inmunológico ¿por qué no respondió? Siempre también es bueno investigar en la historia si efectivamente fue una reinfección de COVID porque a pesar de que la gente habla mucho de que repite los estudios demostraron que esa reinfección no es tan frecuente como la gente podía percibir entonces es una persona que definitivamente tiene una susceptibilidad mayor y yo podría recomendarle por ejemplo aunque eso no está completamente demostrado pero una recomendación podría ser revacunarse de manera completa con una marca diferente de vacunas por ejemplo porque esa persona ya estaba vacunada volver a vacunarse eso sería eso es una posibilidad pero realmente no son tantas las personas realmente es la primera vez que escucho un caso de alguien que le ha dado COVID dos veces y que estando vacunado o sea que le ha dado COVID se vacunó y después de vacunar vuelve y le da COVID porque incluso los estudios sugieren que si te dio COVID y tienes dos dos veces de vacuna estás incluso más protegido entonces es un caso que tiene que individualizarse donde el especialista que conozca el caso de digi después de una buena evaluación podría considerar por ejemplo una revacunación pero eso no está contemplado porque eso que le pasa a esa persona no es algo que ocurre con mucha frecuencia y las recomendaciones se basan en la evidencia luego de ver dependidamente algo se elaboran las recomendaciones en base a una mayoría dice la próxima pregunta doctora después que me coloqué la primera dosis me siento muy decaída me siento débil no sé si son los mismos síntomas de la vacuna pero hasta hasta me dan deseos de llorar ¿qué tendría que hacer en ese sentido? ¿es producto de la misma vacuna? la parte de lo que pasa es que todo lo que pasa con una persona luego que se vacuna se le atribuye a la vacuna la gente se coloca una vacuna y cuando sale del vacunatorio resbala con una cacera y se cae la vacuna no me dejó ver la cacera y por eso me resbalé hay muchos factores que puedan estar insumiendo habría que ver tiempo después de la vacunación empezó a presentar esos síntomas para establecer si realmente es algo casual o causal entonces habría que valorar eso más detenidamente una de las cosas que yo menciono cuando estoy en algún programa o en algo así es que siempre la gente a veces hace las preguntas muy generales y son temas muy particulares sería bueno que su médico de la cabecera hablara con ella le evaluara y se determinara sobre todo el tiempo entre la vacunación y el inicio de esa sintomatología a veces también la mente nos juega un papel muy importante yo estoy concentrada en que la vacuna me va a dar algo y me da algo sí, porque tú lo estás haciendo dentro de tu sistema neurológico como decimos normalmente lo estamos llamando y estamos presentando un evento de vida mental sí se ha contemplado de que la infección sí deja como secuela cierta habilidad emocional hay personas que describen que luego de haber tenido COVID tienen como un poquito de necesidad emocional a veces senten tristes no solamente yo diría que no solamente es el COVID sino la situación aquellos que tienen la suerte de poder confinarse con sus parejas con sus hijos bueno pero hay personas que viven solas y deben hacer ese confinamiento solos entonces han aumentado bueno de hecho una de las alarmas que se dispararon y los psiquiatras y psicólogos han emitido una voz de alerta sobre la importancia de cuidar la salud mental en este momento que es una de las cosas que también se ha afectado mucho hay más personas con depresión más estados de ansiedad más incluso intentos autolíticos precisamente porque mucha gente está más sola porque no imagínate ahora estamos un poquito normales porque se hacen muchas actividades en la hora libre se hacen muchas actividades pero en el momento en que la pandemia estaba más intensa donde había un confinamiento total el que vivía solo pasó toda esa cuarentena solo y si no no se me hace solo aún y hay otra parte de la pandemia que es la parte la o sea el impacto del coronavirus está más allá de los casos propios del coronavirus de las muertes directamente ocasionadas por la infección hay muchas otras cosas que el coronavirus ha causado que no se están midiendo y son incluso hasta más importantes que el propio coronavirus en sí muchas enfermedades desatendidas muchas personas que descuidaron su salud que por miedo a contagiarse no acudieron a tiempo a un chequeo y cuando fueron ya era demasiado notaria para algunos diagnósticos la falta de actividad física el estar trancados comer más hay más casos de sinome metabólico hay más personas en sobrepeso con las consecuencias que tiene eso son muchas cosas el uso de antibióticos en el caso del coronavirus la resistencia que vendrá por ahí el impacto del coronavirus es mucho mayor de lo que uno se imagina así mismo es y la carga usted bien lo mencionó la carga emocional es bastante por eso hay que saber lidiar con eso hay que saber lidiar con eso no todo el mundo estaba preparado para estar dentro de cuatro paredes no todo el mundo está preparado para ver una persona partir y en el sentido opuesto como uno está acostumbrado a estar con esa persona y la y la forma y la forma de que por ejemplo tu papá yo decía hace bueno empezamos cuando mi esposo estaba enfermo veía muchas seguía viendo las publicaciones de la gente que es el coro pánico que es una manipulación que no sé qué y yo decía de verdad el que está escribiendo esto probablemente nunca tuvo su pareja o su mamá o tal vez su hijo ingresó en una edad de COVID donde tú llegas un día y cuando te dicen que lo van a ingresar te dicen bueno hasta ahí usted no puede subir y te dicen usted va a su casa nosotros le llamamos cualquier cosa e incluso tú puedes llevarle de todo tú lo dejas en un en un lobby en un hospital y alguien se encarga de subirlo si está muy malo si está en condiciones críticas o intensivos que no va a tener un teléfono tú solamente sabes de él por lo que te diga el diario o un médico y bueno en Estados Unidos en el tiempo que la pandemia era más crítica era más 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 duros porque yo tuve familiares afectados de COVID que fallecieron en Nueva York por ejemplo wow y lo que le dijeron a la esposa de mi tío fue si él se salva lo vuelves a ver así tan drástico tan drástico bueno en pocas palabras y esto lo que le dicen a la gente porque realmente si te ingresaban con COVID grave o moderado yo no iba a volver a verte a menos que ya tú regresaras de alta porque hasta los velatorios ya por lo menos aparecieron algunas unidades que daban y ofrecen servicios para ese tipo de pacientes pero así ni siquiera puedes tener el momento de estar por esos últimos minutos de esas últimas horas con tu ser querido de reunirte con la familia y despedirlo nada de eso o sea un paciente como en los tiempos de la peste que lo llevan lo preparan en un ataúd cerrado y es huyendo enterrado donde él quisiera huyendo enterrado en los sitios donde se puede hacer eso que muchos países van a cosas comunes porque no hay espacio donde ponerlos es decir es una cantidad de cosas que uno quiere evitar a través de la vacunación y es una pena que muchas personas no solamente no lo entiendan sino que tengan una campaña rampante en contra de eso así mismo es lamentablemente si hay que trabajar bastante en cuanto a la educación para la población porque hay ocasiones decimos tenemos dos años de encierro y dentro de esos dos años de encierro tenemos dos años aprendiendo lo inaprendible porque lamentablemente eso es algo que no se puede aprender pero que nos ha tocado y estamos obligados a vivir con esto pero si no nos ayudamos como sociedad si no nos ayudamos los unos a los otros lamentablemente el personal médico ni las vacunas podrán hacer nada todo está dentro de nuestras manos y tenemos como herramienta las vacunas así es doctora esta conversación está sumamente buena pero nos toca tener que despedir lamentablemente cuéntenme dónde encontrarla cuáles son sus horarios de consulta dónde la vemos cuéntanos todo bueno depende de donde estén si están en la ciudad de San Carlos o no porque si están en la ciudad de Santiago de los Caballeros estamos tenemos el Instituto Materno Infantil y Especialidades Médicas Pablo Duarte esquina si ponen Instituto Materno Infantil y Especialidades saben y pueden contactarme a través del 809 6974976 para cualquier interconsulta o consulta de infectología pediátrica los miércoles como voy a Santo Domingo a cumplir algunos compromisos puedo también en Centro Médico Vistas del Jardín en las miércoles en la tarde también puedo ofrecer servicios básicamente de consulta en Santo Domingo y ahí pueden llamar a Yasmin para una cita al 809-563-9923 extensión 2271 así es mi gente ya ustedes escucharon donde encontraron nuestras redes sociales y obviamente en las redes a través en el Instagram dremota.infectoped yo entré a la doctora Mota entonces me corrigió Nacira Santana de Madre de Paso me dijo no doctora diga d-r porque si usted dice doctora Mota puede ser convencional de escribir doctora completo y no es d-r mota punto infectoped en Instagram definitivamente así mismo lo podemos encontrar también en su página de Facebook doctora Carmen Saramota doctora gracias mil por el favor de tener conectado con nosotros una hora doctora de verdad que fue bastante esta conversación que pudimos tocar con usted esperemos que la sociedad pues haya tomado en consideración cada una de sus palabras cada uno de sus mensajes y yo quiero ese mensaje final suyo para la población antes de cerrar para que usted sea que cierre esta transmisión una sola palabra vacuna así es vacuna terredo doctora bendiciones gracias gracias igualmente a todos ustedes señores que están ahí conectados con nosotros gracias mil por estar aquí señores y en otra entrega más de conectados pues vamos a tener otra interesante entrevista con cada una de las personas como cada semana así es que gracias mil por estar con nosotros ahí gracias por sumarse a este a este live y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales conectados con Ana y Noa en cada una de nuestras redes sociales y también Ana y Noa TV en Facebook Twitter YouTube y también por aquí así es que bendiciones mil para cada uno de ustedes y recuerden vacúnate RD bye bye